¿Qué tal queridos amigos de Noticias Univision Rino? Y bueno, aquí me encuentro con una de las leyendas de la Chivas Rayaz del Guadalajara, el porterazo Martín Zúñiga, mejor conocido como el Pulpo Zúñiga. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento de estar por acá en Rino y con muchas ganas de que ya llegue la hora del partido. Y bueno, toda la gente ya está calentando motores para ver este súper gran partido. Y bueno, dinos a ver qué memorias te traen todo este tipo de partidos. Pues mira, siempre que se hable de un Chivas contra América, por supuesto que es muy gratos recuerdos para nosotros. Nos tocó vivir momentos muy buenos. Obviamente hay que mencionar también que de repente los americanistas nos hicieron... ¿Qué partido es el que más recuerdas que lo tengas en la mente? Bueno, favorablemente. El primer clásico que jugué en el Estadio Azteca, un Chivas América, en el cual ganamos 3 a 2. Íbamos perdiendo 2-0 y después le dimos la vuelta 3-2 en el segundo tiempo. Esa vez éramos dirigidos nosotros por Leoben Hacker, por supuesto. 3-2, ¿verdad? Recuerdo que Nacho Vázquez anotó el 3-2, ¿verdad? Exactamente, con una gran jugada de Ramón Ramírez de medio campo. Y después Nacho Vázquez empuja el balón. Y también mencionar que obviamente es un partido histórico en el cual ganamos 5-0 en el Estadio Jalisco. Y que bueno, también fue el año que quedamos campeones, afortunadamente. Ahí fue, ¿verdad? Barrida le dieron a las Águilas de la América. Pero bueno, el día de mañana va a ser un partido sumamente especial. Porque bueno, se reúnen todas las que vienen siendo todas las leyendas de la América y de las Chivas. ¿Qué puede esperar la gente? Porque a veces mucha gente va a pensar que es un partido de exhibición, pero no. No, para nada, para nada. Déjame te comento que nosotros tenemos, continuamos con una gran amistad, lo que es el equipo de las Chivas del 97. Viene Alberto Coyote, Nacho Vázquez, Gustavo Nápoles, Camilo Romero, por mencionarte algunos. Al igual que de la América viene Oman Vigil, Adrián Chávez, Cecilio de los Santos, Rodrigo Lara. O sea, vienen jugadores muy importantes, Isaac Terrazas. Y todavía hay esa garra, todavía hay esa pasión, ¿verdad? En el Clásico. Pero por supuesto, tú te vas a dar cuenta cómo el partido no es para nada un amistoso. Dentro del ritmo que podamos imprimir nosotros, que la mayoría se encuentra en buena forma. Obviamente, la pasión siempre sobresale y de alguna u otra manera siempre se siente ese sabor de clásico. Y a ver, mi querido Martín Suña, ¿todavía sigues activo? La verdad, de vez en cuando, de vez en cuando. Procuro hacer ejercicio cada día, pero por supuesto que sí. ¿Un pronóstico para mañana? Pues obviamente que nosotros queremos ganar, venimos a eso, esa es nuestra idea. Me imagino que los de la América tendrán su plan, pero por lo pronto se van a topar con nuestra oncena, que viene muy bien preparada. Bueno, ahora sí, vamos a invitar a toda la gente. El día de mañana va a ser ahí en el High School de Amonte Ranch. Va a ser a las 7 de la noche y todavía hay muchos, pero muchos boletos. Y ahorita me están informando de que los niños van a estar al 2x1, ¿verdad? Hazles una invitación. Pues ahora sí que no hay pretexto, ¿no? Los esperamos a todos, que los papás que nos vieron en su momento jugar a todos nosotros, lleven a sus hijos. Ahí está. Un saludo para mi hermana Jairi, que la verdad que desde que era niña, número uno fan tú. Jairi, un saludo, te esperamos ahí en el estadio, ojalá que asistas, al igual que muchísimos más aficionados. Claro que sí, bueno, me despido. Bueno, ese es el súper gran partido, el día de mañana con mi querido amigo El Pulpo Zúñiga. Regreso contigo al estudio, mi querido Julio. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.